El peiba de la peña de la tortilla de panatas y esperamos que disfrutéis como os cosacos, como hace dos años que creo más o menos que estuvimos aquí y la verdad es que la gente no paró de bailar. Esperamos que este año, más o menos con las canciones que hemos intentado de traer para todos vosotros, pues eso, que os divertáis un montón, que no os quedéis parados, que os vayáis agotando, que consumáis muchos mojitos, jugas libres y bueno, que la fiesta es para eso. Sin más preámbulos, voy a iros presentando uno a uno de los que componen este pequeño show y entonces a la trompeta nuestro amigo Gabilán. Adelante Gabilán. Un aplauso. A la guitarra eléctrica, Miguelito, arriba. Ese aplauso para Miguel, que si no se cabrea. A la otra guitarrita, Saso y demás que estén humanitas, tenemos al amigo Juan. Vamos, Juanito. En el teclado tenemos a Manolo, que es el más pequeñito y el que más se ve. Luego, cómo no, le dejamos al Benjamín del grupo, para que no se nos canse. Aquí le tenemos, Gonzalo. Venga. Este nos rompe los palillos cada dos por tres, no ganamos papalillos. Y bueno, un servidor de todos vosotros. Bueno, ya decía yo que me faltaba alguno. Vamos a ver ese mojito. A ver, por favor, que te presento y te baja. Ah, bueno, no, que chico. Bueno. Pues ya está. Aquí, con vosotros, vuestro amigo, compañero de todos estos, vamos a intentar llevar todo esto a cabo. Francisco, Paco, Garzón, todo lo que queráis, para vosotros. Y aquí empieza la orquesta. Un momentito, maestro, que me coloco ahí. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos bien! Vamos a empezar ya con esta grande belleza y nuestra grande artista. Seguidamente, para vosotros... Me quito el gol. Seguidamente y para vosotros... ¿Va a subir Loli? ¡Vamos Loli! Y va a cantar una canción muy chulísima. ¡Triría! ¡Ahí la tenemos! ¡Vamos Triría! ¡Vamos Triría! ¡Vamos Triría! ¡Vamos Triría! ¡Vamos Triría! ¡Vamos con el de... Era un museo de Sevilla y Madrid y Juan Miguel. Era una forma de que el alma deense cuando era caposazador. Era un ami. como una rosa en los jardines calla linterá pinta patrín y pura y hermosa como si fuera la encontrará y de así el chavalillo dime que voy a entrar ahí si es la vida el termillo la que tengo frente a mí niña, mi niña la de la puerta real carita de las arena con la vieja en vacarina y yo te tengo como para algo tu vida que reina y que tienes la vida que no me y para esa buena tía hoy te me diría la tía tía pero no sé yo se vi ya no perdí yo si no porque no que no prendó y con el brillo de los diamantes la sed y en el Y entre los brazos de aquel amante, tu puño del pañal, y entre la vida, y ante el cuadro no cajo, y así de ese arquitecto, tu viajes de gracia, sin que voy a ser Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!